¡Tienes miedo porque no tenemos miedo! ¡Daniel Ortega y la Chayo no tocan de mayo! Todos unidos en un solo sentir, campesinos y universitarios, la Iglesia Católica y la sociedad civil marcharon pacíficamente en contra de lo que consideran la dictadura del presidente Daniel Ortega. Los estudiantes se han convertido en los impulsores de esta lucha a favor de la democracia. No podemos llegar a nuestras casas. Tenemos 21 días de estar siendo perseguidos, de estar siendo secuestrados, torturados, encarcelados injustamente. Y gracias a todo el pueblo nicaragüense que nos ha refugiado de sus casas, que nos ha regalado ropa, que nos ha prestado sus baños, que nos ha regalado comida, estamos todavía en esta lucha. ¡Y no nos vamos a detener! ¡No nos vamos a detener! Medardo Mairena del Consejo Nacional de Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía o Movimiento Campesino de Nicaragua se dirigió a los hombres y mujeres del campo nicaragüense, otros de los protagonistas de esta lucha que en los últimos días ha dejado muertos y desaparecidos. Desde los diferentes municipios vamos a estar en protesta hoy, mañana, paso mañana y los días que sean necesarios hasta que logremos el objetivo. No podemos seguir permitiendo que nos siga matando al pueblo, este gobierno. La marcha también estuvo apoyada por empresarios, representantes del sector privado de Nicaragua que demandaron el cese inmediato de la violencia y la represión contra civiles. La Federación Campesina de Nicaragua se instaló en el sector Lobago de Managua donde aseguran van a permanecer hasta la salida de Daniel Ortega. Una estrategia similar a la que mantienen los estudiantes atrincherados en la Universidad Politécnica de Nicaragua, UPOLI.